bueno acabo de hacer la compra más fitness de la vida debería estar a punto de llegar voy a explicar qué es lo que compré y por qué lo compré espero que te sirva así que bueno vamos a esperar a que suene el timbre estaba pensando en hacer como que suena al timbre ponerle una edición o algo pero sé que no me va a salir la expresión de como llegó o sea estaría bueno que ahora en este momento toque el timbre porque haría perfecto eso ahora cuando llegue lo voy a mostrar y así bueno compré gelatina que estaba en descuento y después dije por qué no pruebo hacer un par de estos postres que no se vienen ahora después voy a fijar bien las calorías que tienen pero una cosa me estaba pasando es que estaba comiendo muy parecido los días de presión voy a ver si puedo llegar a meter una de estas estos postres así light supuestamente light saber cuántos cargos tienen que quizás me ayuda un poco como para posiciones muy lo mismo y me está dando un poco de paja y quiero cambiar un poco de eso después tenemos bueno las gelatinas distintos sabores que sólo hablo siempre que es clave para que tengas como distintos sabores todo posible es muy aburrido lo mismo con los los jugos ya no compro más de pomelo ni de limonada la verdad no me gustan o manzana verde manzana verde tenía manzana roja por qué comprar bueno cuestión acá tenemos esto viene clave cinco sobres cada uno tienen y hay despárragos estoy dejando todo dentro de la bolsa porque lleva salida de la bolsa zapallo que más este es el pollo con mix de vegetales no sé cómo pija replicará en el pollo pero bueno sabés que hay una carrera que se llama ingeniería en alimentos que medio que diseñan el sabor de todas las cosas pero bueno esta bolsa la doy por terminada bueno esta bolsa es muy simple puro coliflor que la verdad es un vegetal que se lava muy fácil es muy rico es más muy pero muy saludable y repollo que también se lava muy fácil se corta rápido lo meterse en un freezer y otra cosa y tiene buen precio es mucho más rápido lavar que la selga que encima la tenés que cocinar a la selga la espinaga esto o la rúcula ni hablar entonces por eso elijo bueno por esto decía que eran las compras más light de la vida porque la verdad compré vegetales gelatina flan y cosas light sopas light y bueno eso así que bueno unos champiñones los voy a usar mañana mañana ya me toca empezar a hacer de vuelta la depresión y está bueno el agarrar y cambiar un poco los vegetales pues si no son siempre los mismos vegetales siempre comer repollo y a veces coliflor siempre es repollo si tengo que ser sincero a seguir haciendo que pase así que bueno ahora voy a comer más o menos 48 gramos ya tengo todo ahí voy a pensar un poco cómo hago para que el post de patreon tenga algo cheto ya voy a hacer ahora lo pienso eso a seguir haciendo que pase carajo te das cuenta que hay repollo y mostaza abajo del celular coño bueno madre mía no sé cómo habrá salido esto la primera vez que me pongo a cocinar algo así pero ya lo quería probar lo hice encima con agua en lugar de leche pero y un poquito de decorante y leche en polvo así que vamos a ver qué onda esto dice dejar enfriar dejar enfriar no sé que dejar enfriar o sea lo dejas ahí y se te hace un postre cheto o sea esto está hiper líquido me da mucha desconfianza bueno gente ahí ya terminamos de entrenar quiero mostrar todo de misión como se esto esto pasa muchísimo el tema de que se lanaza te cae el celular lo que sea para los que quieren bloquear van a ver que siempre pasan mil cosas pero bueno me hice el arroz un poquito le puse un poco de zanahoria tiene medio huevo ahí acá hay como 400 gramos de vegetales acá bajé un poco de remolacha pero quería usar esto como me traje la la balanza de casa así es un poco más fácil todo entonces me como esto con esto a ver vamos a hacerlo desde mi punto de vista voy a la movida ahí esto se va a ir a la mierda este huevo lo voy a sacar porque al final encontré un huevo en la ensalada y nada no voy a comer dos yemas de huevo así que este está de más esas cosas hay que aprender a hacerlas esos pequeños sacrificios al principio quizás duelen un poco y después uno se acostumbra entonces tenemos eso ahí falta la mostaza que yo si vieron algunos habrá dado cuenta que si se fijó siempre pongo 30 gramos de ketchup y en realidad yo después pongo mostaza cuando pongo las calorías de MyFitnessPal y en realidad porque 48 gramos de mostaza equivalen a 30 gramos de ketchup y ya en MyFitnessPal lo tengo así un poquito de coca cero a ver un poco Instagram y así metiéndole vamos a hacer una cerrada de día ahora esto es para para Patreon que lo que más te conviene hacer cuando estás haciendo tus fucking compras fitness creo que es eso figurarte o sea hoy es más hoy hice un tweet que hablaba sobre eso la importancia de figurarte a vos mismo de conocerte a vos mismo es muy pero es muy importante porque así te das cuenta ok a mí me gusta comer muchos vegetales bueno cuando son las compras lo que sea trata de siempre como estoquearte las cosas que te hacen bien y trata de no ni en pedo comprarte las cosas que te hacen mal para cerrar el día un poco una decepción me pasé al final me pasé agua le puse un litro 500 y voy a poner un litro de agua así para producirlo a veces con menos pero se me ocurrió yo ya sabía que iba a pasar esto meterle caseína y a ver si la puedo espesar un poquito que igual ojo eh ahí probé unas cucharadas el sabor está muy rico vamos a meterle los 45 gramos yo lo mando así después de revolver como un enfermo vamos a ver cómo sale esto bueno veredicto final la verdad que el sabor es un 10 me quedaron grumos pero nada yo que soy un adicto a la prote me encanta como quedó le voy a poner un poco de arándanos cereales le voy a tirar un poco de creatina ya que estoy glutamina y betaleanina de post entreno todavía no los metí y eso si tenés alguna recomendación que hubieses hecho vos me gustaría que la comentes abajo yo si tuviese más tiempo no ando hubiese tan manija a comérmelo ahora lo hubiese metido en el freezer una horita dos horitas a ver qué onda que termine muy bien tu semana